Así que estamos, te perdono. Te perdono el montón de palabras que ha soplado mi oído desde que te conozco. Te perdono tus fotos y tus gatos, tus comidas afuera, cervezas y cigarros, es más, te perdono andar como tú andas, tus zapatos de nube, tus cientes y tu pelo. Te perdono los cientos y razones, los miles de problemas. Te perdono, te perdono, no amarme, lo que no te perdono es haberme besado con tanta alevosía. Tengo testigos, un perro, la madrugada y el frío. Eso sí que no te lo perdono, pues sí te lo perdono, seguro que lo olvido. Te perdono los cientos de razones, los miles de problemas. En fin, te perdono, no amarme, lo que no te perdono es haberme besado con tanta alevosía. Tengo testigos, un perro, la madrugada y el frío. Tengo testigos, un perro, la madrugada y el frío. Que, ay Dios, cuánta gente linda. Y lo pueden prender en Chile, no lo puedo yo volver a ver. Ese aplauso, maestro. Ese es suya también, pero yo hoy le hice ñao. Ay, señores, cuánta gente linda. ¡Gracias!